Portugal logra unos intereses históricamente bajos en su primera emisión regular de bonos a 10 años desde 2011 en que el país fue rescatado. El Tesoro Portugués pagó un 3,5% su menor nivel desde hace 8 años. En total colocó 750 millones de euros con una demanda que fue tres veces y media superior a la oferta. En función de las incertidumbres de nuestro crecimiento, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, y de nuestras reservas de divisas y capacidad para resolver nuestras obligaciones con los principales acreedores, podemos considerar que un coste del 3,5% es bastante interesante, destaca este agente bursátil del Banco Carregosa. Esta primera subasta a mercado abierto llega cuando los delegados de la Troika, formada por la Comisión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional efectúan su última visita a Portugal antes de que, como está previsto, el próximo 17 de mayo el país salga del rescate. El gobierno todavía no ha anunciado si pedirá algún tipo de crédito posterior de seguridad. La Troika aún no ha terminado su duodécima evaluación y hay un proverbio que dice que no se debe despellejar un conejo antes de cazarlo, y lo hizo el primer ministro conservador Pasos Coelho, jugando con el significado en portugués de su apellido. No estoy aquí, soy un conejo y no quiero ser cazado antes de concluir todos los ejercicios del ajuste. Hablaremos del programa de salida cuando tengamos la evaluación del último informe sobre la mesa. En todo caso, desde un punto de vista financiero, las sensaciones son buenas. En febrero pasado, el Ejecutivo efectuó una misión sindicada de bonos de prueba en la que pagó más del 5%. La renovada confianza de los inversores internacionales choca, no obstante, con el alto nivel de paro a pesar de la anunciada vuelta al crecimiento.